Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Alguien comentaba en uno de estos vídeos de la serie de mitos de la marihuana que cuando le iba a tocar el turno al tema de las paranoias. Se vuelven las personas paranoicas por el consumo de marihuana, de cannabis. Se sufren paranoias por las personas consumidoras de estas sustancias. ¿Qué es en realidad eso? Una paranoia. Los científicos señalan que los investigadores, los especialistas en estos temas señalan que este tipo de afecciones son afecciones leves, mentales que en la mayoría de los casos no revisten gravedad alguna. Sí que es una especie de trastorno de la realidad de las personas que lo sufren. Este tipo de afecciones los tienen separados en dos grupos. Los trastornos delirantes, como siempre se ha dicho, delirios de grandeza o delirios de pobreza y la psicosis paranoica. Tienen, digamos, puesto como una... Los científicos en el tema de las paranoias tienen como un grupo de ejemplos que son en los que se basan la mayoría, digamos, de los casos de paranoias de las personas. O sea, están, digamos, por ejemplo, el grupo de las personas que, bueno, digamos que se ven mayores de lo que son, por decirlo de alguna manera, personas que supuestamente se creen con un don especial, que están en contacto tanto con dioses como con diablos. Son, eso, son elegidos para uno u otro tema, orden celestial. O sea, todos estos temas, incluso personas que, bueno, se creen con una mirada tan atractiva, un tipo de atracción tan grande que a cualquier persona, bueno, de las que supuestamente le atraen sexualmente, que simplemente se crucen la mirada con ellos, pues, bueno, se quedan encandilados y súper enamorados de ellos. O sea, personas que incluso supuestamente en su entorno social estarían, digamos, fuera de sus posibilidades, tanto por, bueno, escalón social o por físico. En principio estarían fuera de sus posibilidades esas personas. Bueno, creen que con esa mirada los dejan hipnotizados. Es, digamos, un ejemplo que os pongo sobre este tema. En realidad, como os he mencionado en todos estos vídeos que llevamos viendo, en los que vemos cómo afectan la marihuana y otras sustancias, otros alimentos que entran en nuestro cuerpo, tanto eso, transforman nuestro cuerpo material, nuestro hueso, nuestro cuerpo en una cosa u otra, según de lo que nos alimentemos, como hacen lo mismo con la mente. O sea, la mente también la alimentan y la transforman en una u otra cosa, según eso la alimentemos. O sea, las sustancias, está comprobado, que alteran la capacidad de despercepción, la realidad para las personas. Pero no, ya digo, no solo las drogas, ni mucho menos, incluso los alimentos que tomamos a diario. Pero transforman tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Hasta ese punto, pues podemos ver que, por ejemplo, os he hablado que la dopamina, que es una sustancia que está en muchísimos alimentos, pues es una sustancia que nos hace, si está alta, nos hace eso, venirnos arriba. Delirios de grandeza, que podrían ser, o sea, la gente se ve superior a lo que generalmente se ve en muchos aspectos. Al igual que si la tiene baja esa dopamina, pues esas personas, pues eso, se ven más pequeñas de los que son en realidad. En realidad, la dopamina sí haría eso, pero como os he mencionado, las sustancias de la marihuana lo que hacen en realidad es dulcificarnos todo un poco. ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde va el tema este de los delirios de grandeza o de pobreza, como se dice? Pues va a que, por ejemplo, las personas que fuman marihuana, por ejemplo, o las personas que consumen marihuana, sí que empiezan a ver eso, un trastorno de la realidad. Sí que trastocan su realidad, porque empiezan a ver todo, eso, un poquito más dulce. Empiezan a ver a las personas de una forma diferente, a ellos mismos y a los demás, de una forma especial. Quizá empiezan a considerarlos algo mucho más grande que en lo que nos hemos convertido la mayoría de la sociedad hoy en día, en simples animales de carga. Simples animales como el burro que se levanta, coge el enganche en el arado por la mañana, lo suelta prácticamente por la noche, otra vez a la cuadra, a comer, a dormir, a levantarse, a trabajar. O sea, es lo que prácticamente la mayoría de las personas ven, eso, de los demás y de ellos mismos. Y quizá, como os digo, de que nos alimentamos de una u otra cosa, la capacidad de percepción de lo que son las personas aumenta. Y las vemos mucho más grandes, mucho más especiales de lo que podría ser ese burro o ese asno, con ese arado todos los días, incluso a nosotros mismos. En cuanto a las miradas, pues bueno, en realidad, la capacidad de percepción que te da el estado de conciencia, por llamarlo de alguna manera, que te cambia un poco la mala garihuana, al dulcificarte todo, es incluso, pues, miras a las personas con una mirada más dulce. Y quizá, cada vez que miras a una persona con una mirada dulce, esa persona también te, eso, devuelva una mirada dulce. Es así de sencillo, no es creerte una cosa u otra, sino, se trata de cómo percibes tú la realidad y cómo te van a percibir a ti los demás, es así de sencillo. En cuanto, bueno, a esas bajadas, a esa otra parte de las paranoias, esa es la que, por ejemplo, hay personas que, en lugar de creer que todas las personas se enamoran de ellos, es todo lo contrario, están siempre, bueno, como que su pareja, por ejemplo, le está siendo infiel, cualquier palabra o cualquier mirada que dirijan a otra persona es eso, un repunte, es un dato de infidelidad para ellos, o sea, es todo lo contrario, se vienen abajo. Personas que se creen que están enfermas, son enfermedades mentales, ya digo, como demuestra el efecto placebo. La mayoría de las enfermedades, o quizá todas las mentales, producen, se pueden curar eso, queriendo uno de verdad, seguramente, porque las alteraciones de una u otra sustancia proceden en muchos casos del entorno, de cómo afecta el entorno, el mundo social a las personas, su alimentación, sus relaciones. Ya os digo, como los asnos hoy en día, nos vemos simplemente en las relaciones, el mundo social de juntarte con las personas, cada vez más difícil, si ya es difícil de por sí, pues eso, el día de trabajo, simplemente como los asnos, ya digo, de la cama al trabajo, del trabajo a la cama, pero las relaciones sociales apenas, bueno, han quedado para las personas simplemente casi como para los animales los dejamos nosotros, o sea, para procrear y poco más, luego aislados en jaulas distintas, en espacios distintos, y simplemente de que juntan a dos es porque pueden más dos que uno para tirar del arado, por decirlo de alguna manera. O sea, ya os digo que en este asunto, por ejemplo, también está un poco el tema de las personas que se creen que son perseguidos, las personas que se creen que, bueno, los están vigilando, las personas que creen que lo que están haciendo es importante para otras personas que están pendientes de ellos. En realidad, daros cuenta que en el tema este del consumo de la marihuana, sobre todo para los que empiezan, un dato a tener en cuenta es que tienen una especie de sensación de que están haciendo mal, porque es lo que la sociedad ha creado, ha creado una cosa que es natural en una cosa ilegal. Al ser ilegal, la persona la toma como mala. Entonces, aunque una persona esté haciendo algo que es ilegal, que es malo para los demás, si esa persona ve que no es malo para ella, por una u otra situación, por acepciones de enfermedades o por lo que sea, pues esa persona aún así tiene una especie de sensación de culpa, una especie de estoy haciendo algo malo, a ver si me van a pillar, que esto es una cosa que es ilegal, a ver si voy a estar consumiéndola, están unos chavales fumándose unos porrillos, se siente un coche, a ver si va a ser la policía, a ver si nos van a hacer, a ver si nos van a sancionar. Pero eso no es ninguna paranoia, eso es una realidad, que es lo que hemos transformado, eso, como cualquier sustancia, las personas también podemos transformar quizás eso, el entorno social, la realidad que nos envuelve, la realidad del mundo, tanto laboral como de relaciones, como eso. Emocionalmente, ¿cómo estamos emocionalmente las personas? Ya os digo, hay muchas sustancias que nos suben y nos bajan la moral, hay muchas sustancias que transforman nuestra realidad, pero evidentemente el que transforme nuestra realidad no significa que esa sea una realidad mala, es una realidad distinta. Como siempre digo, la verdad es para cada uno, aquello es lo que cree, y lo demás es mentira. Pues eso pasa con todo este tema, que son las paranoias. Al final, las paranoias, si vemos el grupo de paranoias, lo podemos incluso confrontar con también aspectos que se consideran de las personas conspiranoicas. O sea, al final son dos temas que si confrontamos datos, vienen a ser lo mismo. Bueno, quizás, bueno, como cuando se empezó con todo el tema de la salud mental, algún, eso, personaje que era uno de los importantes en todos estos temas, de empezar a señalar a las personas con afecciones mentales, a los primeros que señaló como locos, fue a los esclavos en las Américas, a los esclavos que llevaban, eso, para convertirlos en auténticos animales y que aquellos que se revelaban, que escapaban, que no querían ser esclavos, eran señalados como los primeros locos de la medicina mental moderna, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de ahí, muchachos, pues, ¿qué queréis que se os diga? Pues eso, que hay muchas sustancias que pueden alterarnos de forma positiva o negativa, en el equilibrio, en el conocimiento, la conciencia de lo que hace uno, en el conocimiento que tenga sobre ese tema al más amplio nivel, es cómo le va a afectar ese aspecto en su realidad, en su mundo. O sea, es así de sencillo. Como siempre os digo, no quiero que mis palabras se conviertan en verdad absoluta, ni mucho menos, pero sí que me gusta dejar eso, como aquel del laberinto, dejar migajitas para que los demás las sigan y, bueno, luego cada uno con cada migajita, cada apuntillo que doy, en ese pasillo de apuntillos que voy dejando, en ese reguero de apuntillos que voy dejando en todos los vídeos, pues son cada uno una ventanita para que luego cada uno busque, bueno, su verdad y su realidad. Lo demás, pues eso, como siempre se los digo, pues que ya hemos echado un ratillo que somos uno y que soy otro tú.